Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día, conmigo tienes mil fantasías Lo supe y aunque no me lo decías Por eso tú me chequeabas y de lejos sorreías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química, sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar Porque sentí la química, sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez, hoy puede ser que se te